hola a todos bueno pues en otro vídeo ya les platiqué la historia de anna bolena quien se convirtió en reina de inglaterra y además sembró una revolución religiosa en este vídeo les relataré la biografía de su hermana maría bolena quien también ha pasado a la historia ya sea como la gran prostituta de europa o como la mujer inocente abusada depende del cristal con que lo mires maría bolena nació en norfolk su padre fue el acaudalado diplomático tomás bolena y su madre isabel howard fue la mayor de los tres hermanos maría permaneció en inglaterra durante toda su infancia separada de anna más o menos a los 15 años maría fue enviada al extranjero gracias a la buena posición y conexiones de su padre su padre le aseguró una plaza como dama de honor de la hermana del rey quien se había trasladado a parís para casarse con el rey de francia luis 12 pero a la muerte de luis se ordenó que se retirara todos los miembros de la corte inglesa excepto maría quien sirvió a los nuevos reyes de francia ya estando en francia durante ese periodo maría se convirtió en amante del rey de francia y al mismo tiempo inició varias relaciones con otros nobles franceses por lo que fue expulsada de la corte y de francia incluso el rey la llamó gran prostituta y solía decir a todos que era la más infame de las mujeres que había conocido se dijo que gracias a su padre se logró colocar nuevamente como dama de honor esta vez en inglaterra con la reina catalina cuentan algunos testimonios que a partir de tal deshonra es rechazada por sus padres tíos y demás familia un año después en 1520 con el escándalo controlado maría se casa con william caray un noble de bajo rango pero con influencia y dinero este matrimonio fue arreglado como era costumbre y según algunos historiadores no fue un matrimonio feliz más bien eran distantes lo que era totalmente común al matrimonio asistió el mismísimo rey enrique octavo quien sólo semanas después comenzaría una relación con maría y dónde estaba su marido pues bueno como era costumbre en la época él fue enviado a una misión diplomática muy lejos de la corte esto era lo usual siempre que el rey se fijaba en una mujer que estuviese casada lo que hacía es que retiraba al marido lo enviaba lejos y pues los hombres no podían objetar y tampoco tenían ganas pues ellos se veían muy bien recompensados de esta situación al igual que las mujeres este romance no duró mucho y a diferencia de las demás amantes de otros reyes maría no salió beneficiada más aún su reputación se vio más afectada bueno más bien en esta situación la que se vio recompensada fue su hermana quien captó las mayores atenciones no sólo del rey sino de la corte como ya sabrán ana fue mucho más astuta y ambiciosa tanto que se convirtió en reina de inglaterra pero esta situación favoreció a maría quien quedando viuda un año después y con dos niños se vio desprotegida pero gracias a la posición de ana se le otorgó una pensión casi millonaria aunque esto era muy bueno no la ayudaba mucho pues su esposo la dejó en un mar de deudas y su padre y tíos no quisieron ayudarla fue ana quien pagó las deudas y además se encargó de que su sobrino estuvieran la mejor educación que se podía pagar aunque maría ya no habían pasado su infancia separadas y no habían sido unidas era en estos tiempos cuando se habían vuelto inseparables en 1530 maría se atrevió a casarse con william stanford un plebeio sin rango ni dinero con quien se sabe maría vivió el amor puro pero para ana esta era una mancha que como reina no podía llevar por lo que la desterró de la corte y retiró de ella toda ayuda económica junto a ana toda su familia le dio la espalda y maría se retiró al campo pero sabemos que vivió en una miseria terrible y estando acostumbrada a los lujos desde su nacimiento esto la afectó de una gran manera tanto fue su sufrimiento que rogó a todos sus parientes lejanos y a sus padres incluso escribió al rey pidiendo su ayuda pero todos la ignoraron nadie la ayudaba hasta que ana por fin se apiadó de ella y le envió unas monedas de oro mismas con las que logró liquidar algunas deudas además también le otorgó el perdón pero no le permitió volver a la corte en 1536 junto a ana toda su familia cae en desgracia les retiran propiedades y dinero ana y jorge los hermanos de maría son ejecutados por traición sus padres y tíos pierden todo título nobiliario con ellos se van las propiedades maría se mantiene alejada en esex debido a que no quería verse involucrada incluso se sabe que vivió en el anonimato se cree que logró heredar una o dos propiedades en el campo de sus padres pero los historiadores lo creen poco posible ya que enrique se encargó de despojar a los bolena de cualquier beneficio que hubiesen obtenido maría murió alrededor de los 40 años alejada de la corte y en un total anonimato sus hijos quedaron a cargo de su marido con quien se sabe que vivió feliz y bueno esta es o esta fue la historia de maría bolena aunque ella no representó ningún impacto histórico sigue siendo una mujer a la que comúnmente se le nombra ya sea por su parentesco con ana o para por haber estado involucrada en tantas situaciones pues de entidad de infidelidades de las cortes europeas espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención